¡Aplausos! 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 Matador, matador, ¿dónde estás? Matador, matador, ¿dónde estás? Matador, matador, matador Matador, matador, ¿dónde estás? Un matador ¡Meregrado! ¡Hey! 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 ¡Órale wey! Pues está bien, pues Anúncialo ahí que tú eres bien mexicano Puro mexicano Oye, yo les quiero presentar a mi bajista Que viene directamente desde México Ciudad de México, así que tenemos a México En Dorado, eso es, eso es Gracias, gracias Ya me haces una pequeña entrevista, no me tiran No sé, pero me dijeron que se enamoró De una boricua y tú sabes, se bajó de un barco Y se quedó